¿Qué es un reflejo del trabajo que venimos haciendo con el municipio? Desde hace más de un año cuando tuvimos lo que pasó y bueno, es un puntapié inicial en la intervención técnica sobre el río Guanuzacate y continúa ya un trabajo que se hizo con la provincia y el municipio que fue el diseño de la red de alerta de las cuales si bien no está instalada en su totalidad por lo menos ya se ha avanzado en tres de esas estaciones que ya están en la cuenca una está en una cuenca vecina que es en el Carnero, otra en Estancia La Paz y otra en la Estancia La Mina y bueno, en breve junto con la provincia y el comisario Viñeta que nos ha estado con el convenio vigente una más en la zona norte ¿De qué consta el estudio? El estudio que hoy nos citó fue básicamente los estudios hidráulicos, geomorfológicos e hidrológicos sobre el área urbana o sobre el corredor urbano del río Guanuzacate básicamente la intención es determinar los distintos niveles de riesgo asociados tanto a las intervenciones que se han hecho como a futuras que determinen los estudios ¿Cuánto demanda este estudio? El convenio está pactado en un año, pero obviamente la intención es tener resultados parciales como para ir generando un ida y vuelta con la sociedad y ir perfeccionándolo porque todo este tipo de cuestiones tiene una cuestión técnica y una cuestión de prueba y ajuste en campo ¿Juntamente en qué estos resultados van a incidir? Van a incidir hacia futuro en las intervenciones que se tengan que hacer en fijar un esquema de prioridades y determinar niveles de riesgo, inundación y alertas para que se puedan tomar medidas ante eventos extremos que uno puedan acontecer uno nunca va a estar exento al 100% de extremos, pero bueno, la intención es esa ¿Cuáles creen que serían algunas de las acciones a futuro que se tendrían que hacer acá en nuestra zona? Hay varias, o sea, el estudio nos lo va a permitir saber a ciencia cierta pero básicamente, indudablemente, hay que hacer algún almacenamiento de volumen dígase presas o no, hay que cuantificarlo, pero indudablemente se debería hacer porque es una cuestión de continuidad Jesús María está a la salida de una cuenca justamente entonces es un sistema, no es únicamente una ciudad sino que es todo el sistema en conjunto y después, bueno, la intención en base de estos estudios es poder determinar qué tipo de intervenciones hay que hacer en qué lugares o cuáles son prioritarios y cuáles no es una cuestión también de costos porque a la larga todo se termina reduciendo en un costo pero generar un plan de intervención a largo plazo Bien, en lo que refiere a su opinión la represa del río Carapé, ¿serviría para frenar el agua? No sé si solamente ella, yo no tengo acceso es una decisión de la provincia nosotros como organismo nacional no dispongo yo hoy de esos estudios pero indudablemente hay que hacer una regulación de volumen no sé si es Carapé, no sé si es Escochinga pero indudablemente hay volúmenes excedentes que solamente la cobertura vegetal o el manejo de cuenca no va a poder regular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!